Mira quien llego carnal, echa el escuicle de la calle Llegó mi hora, ahora todos muevan la chompa Puedo aprender del ambiente como un cigarro de moto Un momento, yo no fumo mota Y si dicen lo contrario, pinches idiotas Te también el tema, mis rimas en tu tatema En tu mente mis temas, en mi mente mas problemas No me meto en problemas, en cosas como delincuencia El problema chingón, yo lo tengo en mi conciencia No, Nel, nunca paciente, soy impaciente Y mas con la mente que tengo Por eso muy intencionalmente hago temas Para que en tu mente estén diariamente Oh, shit, no se que decir En estos momentos que quiero ser MC Y si, yo tengo mis propios beats Y tengo mi compañía Oh, fin Chico, 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 chico El chavo escuicle de la calle El amante del micro Volumen 1, chichi Au Hiz Comuncio Bés academy